¿Sabías tú que las llaves de la Iglesia del Santo Sepulcro son custodiadas por dos familias musulmanas desde hace muchos siglos? La basílica se encuentra en Jerusalén y es administrada por cristianos, ortodoxos, armenios, coctos y entre todos comparten esta basílica y hacen sus respectivos cultos. Hoy en día la llave es custodiada por dos familias, la familia Houdé y la familia Nusitek, los cuales son llamados los porteros y los custodios de la llave de la Iglesia del Santo Sepulcro. Responsabilidad que llevan de generación en generación aproximadamente desde el año 1192. Todas las mañanas un Nusitek acude a la puerta de la iglesia donde un Houdé le entrega la llave, luego sube por una pequeña escalera de madera, abre la cerradura, se baja y abre la cerradura inferior. Luego empuja las puertas y se abren a todas las personas que quieren ingresar. Y este ritual lo llevan repitiendo durante casi mil años. Y ahora cuéntame si conoces esta escalera. Gracias por ver el video.